Si estés presentamente inocuptado, quizás podríamos parar un tiempo en una vez para un reposo y conversación. En la cima y supuestamente está, por el mapa, según el mapa está... Ok, así que el mapa está como en este coso, por acá. Entonces vamos por acá. Ok, nos tiramos para abajo y vamos a jugar el camino subterráneo. Entonces cogemos por acá... ¡No! ¡Suscríbete! 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 Ok, me metí por donde era ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver... ¡Jajaja! 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 Puedo... Ejajaja... Me cogió por acá Paso por acá... Y no lo vamos, salto por acá. Y se metió por acá, y acá está, listo. Y no, y ya está, listo. Critácer dominio, tiene el nombre de G, escrita en toda la puerta, por lo menos el nombre del propio italiano. La primera espada se lee. Chintina estaba buscando el juguete de su hijo, pero no lo encuentra en ninguna parte. Voy a dentarme en las froncias para ver si le voy a intentarlo. Y pica tanto a los odios, pica tanto como si tuviera bichos a los odios. No me deja descansar, me voy a quedar sin comida, son unas a dos, pero éste hombre realmente combustible. Bueno, si le le puedo oírlo carneongo jejeje, rica carneongo jejeje. Perfecto, amigo, ¿estás de ti? Usted, jejeje, ¿qué les trae por aquí? ¡Ah, tiene un aspecto terrible! ¡Ya, pero no se hace un solo río, cariño! ¿Qué hace? ¡No lo creo! Jejeje, ¿qué hacen ustedes de aquí? ¿A ver, se han quedado sin camión? ¿Eres el tío G? Eh, bueno, si te está diciendo no puedo subirlas Te estaba preguntando si tú eres el tío G Oh, sí, se jeje, el mismo También estaba tapado aquí sin nada que comer Suspira, qué mala suerte tiene Eh, pues no se preocupen, tengo algo de comida aquí Deben estar hambrientas, jejeje ¡Ah, no, 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 no tengo hambre! ¡Esos hongos no se ven bien! Ah, tiene enlazado No puedo hacer más hongos Pero no puedo hacer que te van a hacer los hongos ¿Los hongos? Jejeje, la carne de hongo es deliciosa También quieren un poco Jejeje, ¿qué tal? ¿Qué sucede? La carne de hongo ha desaparecido ¡Oh, mira, nos vamos acá un momento! Jeje, no voy a irme, quedas en carne de hongo si no tendré fuerzas que nadie me aparte no con el carnet no puedo caer con el fuerte entonces no puedo caer con el que quieras carnet no jejeje todos llevamos nuestras barrigas todos los que se separaron debe estar por aquí pero que es tu amor que todos vamos a desviar la corriente parece el abrigador por ahora carnet no jejeje un trasecarni no y ya ya y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no te digo esto, entonces vamos a ver Evento web, sombros de mi hija noche Oh, hay un momento web Y por acá está, Maravillas del Mundo, encuentro al tío Geminero Y acá que sale Sombros de mi hija noche El evento web no está fuera Del 18 al 25 Listo, y entonces ya nos podemos ir a Lige Y completado, completamente De 60, de 60 Bien ¿Y el mapa? ¿Cuál me falta? No me falta el mapa No, 25% este mapa Uff, que me faltará El mapa El mapa Ya me recorrí todo Todo el hijo de madre y de papá Se quedó pegado El sonido, el asma El sonido, el asma El asma El asma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!